Hemos programado hoy eventos tipo concierto didáctico, conferencia, llamémoslo así y esto tiene que ver con un análisis morfológico de la llamada música vallenata con este costumbre vamos a recibir un fuerte aplauso al maestro Enrique Bermúdez Villavizar cuando Luis Enrique empieza a participar en la reunión de 1948 ya el vallenato, las preguntas, las respuestas ustedes saben que en la música es igual que un diálogo hay una pregunta, hay una frase que tiene una pregunta y una respuesta y me sentí un poco confuso porque bueno, decía ¿y por qué Alfredo Gutiérrez fue tres meses rey vallenata? entonces comienza toda esa tarea de definir ¿qué es música vallenata? ¿y saben cuál es mi única conclusión? que un solo significado no es posible hacerlo llegué para mi alivio a decir bueno, la música vallenata es una ruta con múltiples concepciones si lo miramos desde lo planológico y vamos a decir que la música vallenata es la música del Caribe hecha con acordeón, caja y guacharaca eso es bastante amplio y va a involucrar una cantidad de cosas buenas también podemos definir los vallenatos desde lo lingüístico desde lo geográfico desde lo afectivo desde lo sonoro y desde lo musicológico entonces una definición que encierre todo eso es bastante complicado indudablemente estos intereses salen a flote y Valledupar nada para Valledupar y Río Ancha ya como que empieza a decir bueno, ¿y por qué Valledupar es? en Valledupar tomaron esas decisiones las tomaron y sobre esas decisiones que tomaron yo me enseño y hago un análisis y este análisis ¿por dónde lo inicio? por el canto ni siquiera por el acordeón por el canto ¿por qué por el canto? porque en los libros encuentro que se quieren remontar los orígenes hasta mi incluso hay citas de 1531 Tomás Darío y ya Chirá por ejemplo dice que esto es una música que nació en los años 45 o 40 da sus argumentos también muy válidos yo ni fiero de que fue una música que se reunió cajero guacharaquero y vamos a crear esto no hay cosas que en la música vallenata como esa que hablaba de la variedad de lectura y probablemente una herencia española directa se canta en español pues de lógico tenemos una herencia que viene desde los españoles en la forma de cantar y como se cantaba en una época había canciones muy corticas lo que nosotros llamamos monoseccionales después de Pascua sin esperanza ninguna me enamoré de una viuda que era una linda muchacha me dice a Carmen el día que sufre tenga paciencia porque ella no sabía que me llame sin vergüenza mañana me voy para el Javo porque Carmen se me fue a quitarme este guayabo ahora me pongo a beber o que esto no es serio un orden cronológico se escuchaban estas canciones pero también se escuchaban algunas canciones con un formato ya más amplio cuando viene de la paz a un amigo lo le pregunto a ser con que el canario dicen que la montaña está perdida que tiene mucho tiempo que no sabe que le estará pasando al pobre Miguel que tiene mucho tiempo que no sabe y le viene el cordón ya agregan un corito ya la sesión bajo el entendimiento y como yo lo he categorizado ya se amplía a dos y después aparece en comisitor como Gustavo Gutiérrez el gallinardo hace parte de esas músicas con clara herencia de mestizaje y está adscrita a un lenguaje compartido con la demás música afro-hispano americana del continente este género musical no ha escapado a las negociaciones a que se ven sometidas todas aquellas manifestaciones musicales que han trascendido sus marcos regionales su expansión ha tenido pérdidas y ganancias y la seguirá teniendo la dispersión de los merotipos rutinas como se suele denominar sobre todo a partir de la aparición de Luis Enrique Martínez el dedo inconfundible de Alejo Durán el canto incomparable de Diomedes Díaz la elegancia del binomio de oro el toque de modernidad de Carlos Vive y otros grandes artistas poco a poco la han convertido en la música más popular de Colombia y como lo plantea Jesús Martín Barbero la arena cultural más importante de nuestro tiempo capaz de renacar la nación en un registro ángel para nada y la salsa de la divulgación entre ellos y la claridad Muere lentamente, muere un querer Amanece un nuevo día y el fin de haber sentido de proceder Vamos a secar del árbol que te hayan esperado Unillada por la brisa se ve rodar Igual manera he quedado yo, rodando los ojos con mi cantar Igual manera he quedado yo, rodando los ojos con mi cantar Y al rato de la montaña, solo hay silencio, el viento es fresco Y cuando hay tiempo de lluvia, la luna me pesa, me sube el cielo Humores de melodía, solo se escuchan de ese romance Y vio como es la nevada, brillante como la luz del día Y así fue mi querer, pero tú no le diste valor Todavía no sabes comprender lo que vale un amor Viviré como el mar, a aquel que se aleja a buscar un hogar Como el tiempo que pasa y se va y no regresa nada más Ya no volveré a cantar para el mar, a aquel que se va y no regresa nada más Y así fue mi amor, a aquel que se va y no regresa nada más Ya no volveré a cantar para ti Porque estoy desengañado de comportamiento que me has dado a mí Ya no miraré tus ojos de mirada triste Son los últimos momentos que pienso en ti Ahora soy libre y quiero cantar Que tú me alivio dentro de mí Y el rato de la montaña Y el rato de la montaña Solo hay silencio Y el río perfecto Y cuando hay tiempo de lluvia Las nubes pesan el azul del cielo Humores de melodía Tu voz se escuchan de ese romance Y como es la velada brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no me diste el valor Todavía no se ha de comprender Lo que vale un amor Y si quieres volver con por Dios Solo ruina hallarás Y es mejor que te vayas bien De que te vayas bien Por tu voz de mí Y si quieres volver con por Dios Y si quieres volver con por Dios Que tú me as persuasen Y si quieres volver con por Dios Y si quieres volver con Jesús Gracias.